El marketing de relaciones, dice, se basa en la construcción de relaciones con participantes claves para una empresa, principalmente clientes, empleados, proveedores, inversionistas, socios, etc. Este marketing de relaciones lo podemos encontrar también como relaciones públicas, ¿sí? Hablamos de marketing de relaciones o relaciones públicas internas y externas. Las internas se refiere a todo el tema de relación que tiene que hacer la empresa para que funcione de forma adecuada dentro de la empresa. Cómo los socios están dentro de la empresa, los empleados están dentro de la empresa. Todas estas personas se tienen que cultivar una relación positiva para que estén trabajando, para que estén cumpliendo los objetivos y vivan este sentimiento de ponerse la camiseta para cumplir con los objetivos de la empresa. Entonces, ese trabajo que se hace para que el empleado se sienta a gusto, para que tenga ganas de trabajar o para que cumpla y le eche ganas en cumplir las metas, ese trabajo de relación que se hace se llama relaciones internas o relaciones públicas internas. El trabajo que se hace con los socios, con los inversionistas para que inviertan, todo eso es relaciones públicas internas. Por otro lado, vemos el marketing de relaciones de forma externa. Podemos decir que las relaciones públicas externas son todas aquellas relaciones que se hacen con el fin de que la empresa funcione, trabaje y prospere, pero relaciones externas a la empresa, como principalmente los clientes. Es bien importante la relación que una empresa tiene con los clientes y cómo la cultivan y cómo siguen creciendo. Ahora venden con el fin de crear una relación con el cliente. Ahora tienes que vender y crear una relación con tu cliente para que te siga consumiendo, para que te recomiende y para que siga creando utilidades a la empresa o que siga creando ventas a la empresa. Otro principal en el tema de relaciones públicas externas son los proveedores. Si los proveedores es parte fundamental de la empresa, un proveedor tiene que ser el socio comercial de una empresa. Si un proveedor es tu enemigo, no tiene por qué ser proveedor de la empresa. Todos los proveedores que tiene la empresa deben verse como socios comerciales porque están trabajando en conjunto con la empresa para lograr los objetivos de esta. Un proveedor tiene que cumplir esa función, o sea, está ayudando a la empresa a lograr los objetivos. Por eso es bien importante mantener una relación sana con los proveedores, pagarles en el tiempo que corresponda, tener buena relación con ellos, tener juntas con ellos de forma periódica para poder ir trabajando juntos. Es decir, tener una relación sana con ellos cultivándola para que sigan siendo tus proveedores. Entonces, el marketing de relaciones se basa en eso, en crear una estrategia de comunicación efectiva hacia ambos polos, es decir, internos y externos, y que fluyan y que trabajen en conjunto para que así puedan lograr los objetivos que la empresa se plasma. Gracias por ver el video.